Bueno, entonces seguimos de descanso con la fiesta de Cindy, que está cumpliendo el año este día. Ya pues terminamos de comer. Hay que dejar una llave para camasos, para verlo. ¿Demos este? No, entre todos los meses íbamos a ver juntas para que... ¡Dale, allá! Hay que pegarla. ¡Dévelo para acá! ¡Dévelo para acá! ¡Dévelo para acá! ¡Dale! ¡Pegado! ¡Para saber que está! Le han vuelto uno para acá y el otro para allá. La cumpleaños no tiene que hacer nada. La cumpleaños no tiene que hacer nada, es la que está cumpliendo años. La cumpleaños no tiene que hacer nada. La cumpleaños no tiene que hacer nada. La cumpleaños no tienen que hacer nada. ¡Qué joven está la cinta! ¡21 años! No, está aquí para el pelo. Se mira como para el 25. No, tenía que combinar con el pelo. ¡Ah! Por eso va a decir que igualito el pelo. ¡Ah! 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 Ahí está adentro. La refri está de la Morelos. ¿Qué? Platos. No. No. Hay que sacar los de la basura Ah sin paja Yo creo que adentro tengo Pero voy a ver si hay Si traemos una hoja de almendro Si porque si paja vayan de cuchín a la mitad partieron Diapenta comemos ahí ¿Quién lo tienes? La Nora Morelia Morelia, ¿Tenés o no tenés? Me bebearon mi hija ¿Oíme? Todos se huevean en bolos Hoy yo lo ve a Navajan Voy a ver Si porque me quedó muy floja la Nora Me le puso y me le hice mucho chunguito Es que me quedó muy chunguito Es que me quedó muy chunguito Mira me esperaba un sueño Jajaja ¿Esta ve? ¿Esta? ¿Te huele cada vez más? ¿Así? Si Me quedó un regalo Tindy Me quedó un regalo Un regalo Si quieres un regalo Un regalo sorpresa Ajá A ver ahí lo que caiga Si me cae un regalo Si me cae una de aquellas Jajaja Eso lo dejo, piensa la Nora Imagínate ¿A ella no hay? ¿A ella no hay? A la Nora con el cumpleaños Le puso una de aquellas Así va que se agarró todo Ajá Te puedes mandar a hacer el pastel con las formas Que se agache Mirate ¿A la gente le querían traer? Un cuerdón de sorpresa Para usted le vea la cara Y bien que los dejan repartidos uno cada uno ¿Pues si para la cruz? Pues si no puedo Para la cruz Bueno y que estamos a hacer el mejor Los enveje Tienen una sorpresa en camino Una sorpresa Debería que van a poner los regalos Por eso es que no todos ven Cuando trajeron regalos pasen adelante A mi no me importa si me... 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 No, la cosa es que están presentes aquí Le pica la mano, mira un Está nervioso Está nervioso Le pica la mano, mira un No, nervioso estoy No sé Jajaja Jajaja Mira y habla Y habla de... Si el habla de... El suscriptor Jajaja No mire, no mire para atrás Usted ya sabe quien es el suscriptor Va Yo creo que te voy a dar una patada Ah llame pata y di hoy Que linda esta la mañana Que linda esta la mañana Que vengo a saludarte Sentimos todos juntos Señorita Cindy Mi placer a felicitarte El día amaneciendo El día amaneciendo El día amaneciendo El día amaneciendo Levantarte de mañana Mira que ya amaneció Aquí le mandaron su pastel Mira Cindy Aquí le mandaron su pastel Aquí le mandaron su pastel Aquí le traigo su pastel Aquí lo traigo yo pues Sí porque el sacha lo trae No el sacha lo trae No era que usted esta enojada No era Mira pues la mera realidad Es que un suscriptor se comunico conmigo En darle una sorpresa a la Cindy Un almuerzo y un pastelito Humildemente dice el Pero se lo da Se lo esta mandando de todo corazón Con todo el cariño del mundo Entonces ahí que lo disfrute Dice Cindy El quisiera darle mas pero Me imagino que no Me imagino que no Me imagino que no Es que uno se confunde Es que uno se confunde Es que no es normal Es que uno se confunde Es que ustedes pensando mal Mira va Esto es Cindy Yo se que los cumpleaños Últimamente han sido solos El baile nada mas Para que vean que todo es parejo Para que vean que todo es parejo Los cumpleaños El baile no puede faltar O sea que prepárense que vienen los buenos Ojalá que no sea nada de suscriptor Pero como quiera la vamos a mano Ahí le dice Ahí le dice que no va a haber tocaderas Ribones Pero aquí va a estar tachas Le va a decir si si o no le metí la mano No que ya viste tachas O si no miraba Yo me imagino que ese suscriptor Es la persona que anda conmigo Yo me imagino que Pues anda conmigo Que te cuide Si Mira esta con su pistola De ahí es que te va a cuidar bien No te vas a cuidar No te vas a cuidar Si No te vas a cuidar No te vas a cuidar Pero como es su cumpleaños La mandó a cuidar La onda que la toque La onda sabe que por ser su cumpleaños No quiere que le pase nada solo por ser su cumpleaños Ya mañana vale madre Si Bueno entonces muchachas vamos a cantarle el Ya la cantaba para revivir la camisa Si la mañanita La mañanita es tarde La mañanita es tarde La mañanita es tarde Bueno que alguien abre la caja muchachas La nora es buena para eso La nora es buena para eso La nora es buena para eso Es cuchillo Es cuchillo Es cuchillo Es cuchillo Es cuchillo Es cuchillo ¿Con cuál empezamos? Si En tu trasero En tu trasero tienes Va a 10 Ay Si Una persona le dice Si Me lo hacen a mi pero no sea así Si Lo viera vende a 10 del pedazo A 10 que sale el pedazo Ya sale algo aquí, que es una la checa. ¡Oye! ¡Ya le lo regalaste! ¡Apaso el pedazo! ¡Pero que trae chibolitas, trae cerezas! ¡Ese fue metido a traer el... ¡Está muy bien! ¡Venga, mira, Nora! ¡Tú! ¡El burro me ha vio hacer el salto al cuchillo! ¡A ver, ¿cómo matan un coche? ¡Así mismo puede matar con un cuchillo! ¡Pau! ¡Es que el burro, el burro me ha volvido a decir que ven! ¡Pau! 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 ¿Cuál empezamos? ¿Es cumpleaños? ¡Empieza la hora! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya la queremos hacer! ¡Ya la queremos hacer! ¡Ya la queremos hacer! ¡Aquí sea a Perdi! ¡Ya la queremos hacer! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡No, tres, siete! ¡Oonce, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, seis, diecinueve! ¡Veintiuno! ¡Voy a la red! ¡Voy a los diez! ¡Voy a la red! 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 ¡Ruebo! ¡Para que se vea como se vea! ¡ pero la hundida era a los 12 a los 12 dijo ella que la hundidon muy rucinos esta al cuenco la lavada ya no vivimos nosotros le ha hecho la rueda le tiembla de nerviosa a la lavada que va a gestionar hasta la parte de la cima que la muerda que la muerda que la muerda que la muerda yo no juro yo no juro yo le iba a morder y la corte de la mitad porque la moto esta dando canela ahi no sale bien lo que pasa es que yo no te di el abrazo yo no te di el abrazo le manchó el pastel le manchó el pastel diga el abrazo el abrazo el pastel yo voy a meter un verde el abrazo es todo yo voy a cuidar yo le di su abrazo ya viensele no pero otra vez el abrazo mira ahorita mejor le paro una mosca es un caquita ahhh solo uno y unas palabras tambien que Dios me la bendiga y que le de muchas mas heridas yo metí a los puñones para ahora esta diabla contento como no se mueve asi no se mueve esa parada no se mueve esa parada es la mosca me da ganas de guias la mosca me da como manchó para el resto de manos de la Nancy no hombre no disparen no disparen hombre tranquilo hombre tranquilo tu encima esta chastro el gato es tu diablo es tu diablo jambao chambao 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 carrao Lo pego es que la Jaro logra viejito. Ya cocina. Ya es de la cocina. No le agrego. No le agrego. Me quiten. Aquí está suave con la Wendi. Es para quitar suave. Agarren. Y me refiero a == Listo! Wend enthusi recho. Ya no hay. Más aliás. Dale, habr some Grinders. No! Esto también es de parte deチャンネル. Vamos a darle aplauso. Se va a dar suscriptor bruto, se mandó un piso y vos. Está bueno, pues. A ver. ¿Quién nos quiere? Feliz cumpleaños. Están rogando, te vamos a armar. Sí, no tiene que agacharnos. Feliz cumpleaños. ¿Quién quiere, pues? No quiere, dicen nada. En la boca, se dio un piso. Para la boca. ¡Ay, bueno! En la boca, vení a ver. ¡Para la madre! ¡Cochina! Para mirar la boca, besar a Cindy y a la china. ¡No! En el cachete, güey. En el cachete, güey. En el cachete, güey. ¡Puro camarón, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! La china paga la lengua. Después de esto, viene el baile, va. ¡Ale, güey! Tiene que hacerlo. ¡Hasta Robinson también! ¡Hasta Robinson, porque a Robinson no se le hizo nada! ¿Listo? Ahorita se le va a hacer. A diablos le va a poner. Dije otro. ¿Qué falta? ¿Mis pranzas? No, no, no. 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 ¿Qué le dieron? La jamba dice, perdón, miren, Yaluke. ¡Ah! ¿Y jamba usted, adiós? Y no estaba llamando a mi Dios, Yaluke, Yaluke. Estaba diciendo. ¡Vaya, pero! Venga, pegámoslo, pengues. Con la lengua, miren. ¡Ja, ja, ja! Pero en el culo que está haciendo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, entonces... Después de aquí, muchos, viene el baile para la Cindy. Aunque, pues... El suscriptor va a ver esto, pero se le tiene que hacer el baile. ¡Ja, ja, ja! Si le tiene los ojos, el suscriptor. Aunque le duela, pero se lo tiene que hacer el huevo. De esta manera. Ahí está.